Música Buenas noches, me encuentro con la grandísima Topacio Fred Pero grandísima imagino por tamaño, no por edad Grandísima por tu interior, por tu simpatía Por volumplosidad Exacto Topacio, hay una faceta tuya, comenzaste un poquito bailando Bailando, me pasó el día bailando Sí, por culpa de la que está ahí detrás, que es Alaska Y ella es mi compañera, Larsa Hale Exacto Así que comenzamos siendo bailarinas de Fangoria Pero quiero decir que nunca fui bailarina Siempre fuimos unas trumperas Mi compañera sí que era más bailarina porque tenía más técnicas Pero yo hacía unos pasitos DVD que me había aprendido en el Maipo Que es un famoso teatro de revistas de Argentina Y nada, sí, pasito para allá, pasito para allá Saludo al público y saludo final Primera vedette Una super vedette Una super vedette, total Bailando Me pasó el día bailando Bueno Que en Argentina está mejor reivindicada la figura de la vedette Que aquí en España que está un poco vinculada por tan quismo y a toda esta cosa Como que no la quieren volver a reivindicar Y yo desde aquí reivindico la figura de la vedette Y del espectáculo de revistas Yo también, la verdad, hombre Hay que recuperar al máximo el género Dos chicas de revistas que bailamos sin igual Que cantamos y reímos, que soñamos con tiempo aquí para dar felicidad Y empezamos a cantar Es un grupo que pertenecía dentro del espectáculo de Fangoria al intermedio de Fangoria Para que Fangoria tenga tiempo de cambiar el escenario de blanco a negro Había 10 minutos de un hueco, un agujero en el público Que el público lo tenía que escenar con algo Entonces Nacho Canut y Alaska Como nos conocían de las giras Y de ir escuchando nuestras aventuras en la furgoneta De decirnos, ¿por qué no hacen algo? Ustedes parece ser medio que dura 10 minutos Y así surge Leopardo No Viaja Con tres canciones Tres únicas canciones Que son El Butanero Sorpresa, sorpresa y El Gato Paco Y nos grabamos un disco de Warner Music Que ya no sé si las ingresas de hoy en día tienen un sello discográfico tan importante Como lo tuvimos nosotros en aquel momento Que es Warner Music Internacional Ahora estás centrada nuevamente en tu galería Ahora estoy centrada en la figura de la galerista Porque en realidad esto para mí es un hobby Esto es acompañar a mis amigos Esto es convivir en esto que me encanta Es diversión No, pero también es un trabajo Lo que pasa es que la galería es un trabajo diario Algo que me lleva mucho tiempo Que me lleva un trabajo cotidiano Y esto es una aventura Me encanta, ¿no? Y te vamos a ver próximamente en televisión Porque yo creo que tienes ahí Tengo muchas propuestas Pero digo a todos que no ¿Y eso? Me quieren llevar afuera Yo no sirvo para ir a una isla Yo no sirvo para... No, yo sirvo para estar y dormir en mi casa con mi marido y con mis entras Entonces a mí no me dicen No me llaman a tirar un trambolín No me quiero quedar en mi casa Pero eso sí, me gustaría un programa de atención de entretenimiento Algo que yo me enseñé Que no se haga de pelear tanto con la gente Tampoco a ver, no me gusta Luego me apuesto por el mal rollo Yo no soy capaz de separar el mal rollo del ser que tiene una acción Y no llevármelo a mi casa Ya, hay que vivirlo, ¿no? Sí, me encantaría que vuelva a la isla de Mario Sería lo más Y participar con ellos Pero hay cosas que me limpian Hay cosas que no requieran Un esfuerzo funcional Claro Todavía siguen Sí, ay, qué mala ¿Qué? Te lo agradezco a Cristinito Se lo agradezco a Cristinito Bueno, me voy a cambiar Que ahora salimos con el cuarto Que no viajes acá, mi compañera Muchísimas Muchísimas gracias Muchas gracias A ti, Mina Por dedicarme tu tiempo Sí, ya ves que te sigo ahí Un beso para todos los seguidores de MinaDepop Y nos vemos en tu canal de YouTube 3, 2, 1 Adiós 3, 2, 1 Adiós